Viernes 21 de marzo y ayer Turquía bloqueó Twitter, así con los países democráticos. Bienvenidos a OmaGiG Express. Turquía se fue con todo contra Twitter, y sí, porque independiente a que dicho país sea un estado democrático, las protestas son algo continuo y las redes sociales están siendo un portal para sacar a luz muchísimas cuestiones oscuras que suceden dentro del gobierno. Por lo mismo, y con un modo de operar muy común y autoritario últimamente, estas plataformas están siendo censuradas. Turquía bloqueó el acceso a Twitter desde ayer, jueves 20, en la tarde, y todo gracias a una ley que restringe la libertad de comunicación. Por ahora, en Turquía, quienes quieran acceder a Twitter, es tan simple como enviar tweets por SMS o utilizar DNS distintas a los servidores locales, como el 8.8.8.8 de Google. Steve Jobs podría ser la persona del mundo de las tecnologías con más biografías y películas publicadas de la historia. Y eso porque recientemente se entró en un nuevo libro, y ahora se habla que la película que Sony Picture estaría desarrollando contaría con el actor Christian Bale, el mismo que hizo la última trilogía de Batman, como el actor principal para encarnar a Jobs. Esto sería una solicitud personal de quien se dice dirigirá la película, que es David Fincher, conocido en otras películas como La Red Social, El Club de la Pelea o El Curioso Caso de Benjamin Warren. La película comenzaría a producirse el próximo año, así que aún falta mucho para que podamos descubrir algo de ella. Google, a raíz de las múltiples revelaciones de espionaje por parte de la NSA, se aburrió y anunció que cifrará el servicio de correo electrónico Gmail para proteger la privacidad de los usuarios. Desde 2000 días que Gmail tiene la opción de conexión segura para recibir o enviar correos, cuestión que estaba disponible de manera opcional, pero a partir de ahora será utilizada por defecto. En la compañía fueron súper energéticos en mencionar que el cambio de hoy significa que nadie puede aceptar los mensajes a medida que van y vienen entre uno como usuario y los servidores de Gmail, sin importar que estemos utilizando un Wi-Fi público o estemos conectados desde nuestra computadora, teléfono o tableta. Con esto podríamos decir que Google se suma a lo que otras empresas están haciendo en contra al gobierno de Estados Unidos que ha ejecutado una protección nacional. Pero estos botoncitos que están al lado mío son para suscribirse a nuestro canal de YouTube y visitar ohmygeek.net para ver más información de tecnología. Nos vemos el lunes.